Nosotros estamos recorriendo el país en busca de talentos para nuestra institución. Nuestra relación o la relación que tiene Gonzalo Smildalter de haber sido exjugador de Vélez con la actual coordinación general, que en este caso es Guillermo Morici. Hemos logrado contactarnos con él, él con nosotros. La primera intención es generar un vínculo con la institución y a partir de ahí abrirle las puertas a aquellos niños, no solo de central en nuestra institución, sino a todos los niños de la zona. Pero nuestro punto de partida ha sido nuestra relación con Gonzalo. Así que hoy vinimos a hacer una visoria de todas las categorías del club. Simplemente para eso, para que sepan que nosotros vamos a estar, independientemente si tenemos la posibilidad de captar a algunos de los niños, que sepan que va a haber un seguimiento y nuestra relación va a ser por largo tiempo. ¿En qué consiste una visoría? Una visoría consiste en intentar detectar algún talento que pueda estar a la altura para poder integrar nuestras divisiones de AFA en Buenos Aires. La realidad es que intentamos encontrar a aquel niño con un perfil que le permita desarrollarse en Buenos Aires. No es fácil. Vélez es un club que capta muy puntual en el interior, en lo que es juveniles. Juveniles son edades de 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2 y 1. Esas son las edades juveniles. De ahí hacia abajo son infantiles. Las edades juveniles que nosotros captamos, los niños tienen que ser muy puntuales, en posiciones donde la categoría necesita y que vayan a dar una solución. Por eso se hace tan difícil, porque la mayoría de todos esos niños en Vélez hace 5, 6, 7 años que están jugando juntos y vienen en un proceso completo de formación a partir de lo que son los babes infantiles. En las categorías más chicas tenemos una posibilidad de poder hacer un seguimiento, como el que estoy diciendo. Los niños quedan en su club de origen, porque no van de tan niños a Buenos Aires. Estamos con ellos acompañando el proceso y cuando entendemos que es el momento de viajar o ir a vivir a Buenos Aires, nos ponemos de acuerdo con el club de origen, la familia y Vélez, a ver si es el momento para que el niño pueda desarrollarse en Buenos Aires. Pero la captación puntualmente es eso, venir a buscar un talento. Vélez es un club que su principal ingreso es la venta de jugadores y esto es parte de ese proceso. ¿Y cómo se percibe ese talento? Se percibe, lo primero que nosotros vemos es su capacidad técnica. A partir de ahí eso es la base de todo. Si el niño es técnicamente bueno, empezamos un proceso de visoría en el cual pasamos por la personalidad, por la orgánica del niño, si tiene buena orgánica, su perfil con proyección. Su capacidad de aprendizaje es fundamental, el niño inteligente. Hay un montón de puntos en los cuales vamos viendo, de acuerdo como siempre, al perfil que nosotros necesitamos en nuestro club. ¿Para fichar a uno tiene que ser mejor que lo que tenés vos allá o no? Eso también es relativo. Nosotros los captadores y los que estamos en el área de captación, cuando nos hacen una devolución o cuando lo vemos en Buenos Aires, hacemos una reunión con la coordinación general, el entrenador de turno, porque es el entrenador de turno de esa categoría. Por ahí los entrenadores están más pendientes de lo que necesitan en ese momento, pero nosotros tenemos la obligación de ver la proyección de ese niño en nuestra institución. Entonces por eso ese análisis se hace un poquito entre todos y por ahí muchas veces, en muchas devoluciones, en otros tiempos, te decían, no, está en la misma línea que los nuestros, pero no le va a dar. Si está en la misma línea, nosotros la ecuación es muy simple. Si el niño que llevamos del interior está a la altura de nuestras divisiones allá, entendemos que con un proceso de formación o estando con nosotros allá, puede superar esa línea. Ese es el gran problema que tienen nuestros jugadores del interior. No porque en el interior o en los clubes de ciudades o de pueblos no se trabaje, sino simplemente es que los otros niños están allá y los nuestros están acá. Ese es el gran problema porque mientras los nuestros están acá, los niños que están en Buenos Aires tienen esa posibilidad de estar ahí, siguen creciendo, se siguen desarrollando, en un ambiente donde es un centro de entrenamiento de alto rendimiento. Acá son clubes sociales y eso tenemos que entenderlo. Acá juegan todos, algunos más, otros menos. Pero eso es fundamental. Acá todos los niños tienen que jugar porque en este tipo de clubes, o en los clubes del interior, entendemos que es un lugar para que se desarrollen socialmente, sobre todo. Aquí, por ejemplo, el Club Central hace alguna preselección antes o se aprueban todos los niños y ustedes, digamos, son los que determinan si tienen estas condiciones que recién mencionaba. O en realidad se les da la posibilidad a todos los que se quieran probar o quieran, por supuesto, venir hoy a hacer esta captación. Entiendo la pregunta. Nosotros no somos partidarios de las pruebas generales abiertas. Creemos que es generar falsas expectativas. La prueba general abierta, la invitación al que quiera venir en lo que es nuestra área de captación, no la creemos correcta. Seguramente el club donde nosotros hacemos la visoría, en este caso central, nosotros sí vamos a ver a todos los niños en central. Acá nosotros no hacemos un selectivo porque es nuestro anfitrión y nosotros tenemos la obligación de darle la oportunidad a todos. Después ha sido por invitación. El club que nos abre su puerta hace invitación puntual y en lo posible que aquellos clubes que nos acercan jugadores sean un selectivo de ellos y que puedan mandar a los jugadores más destacados. Entendemos eso porque la falsa expectativa no es buena para la familia, para los niños, así que lo hacemos a veces hasta un poquito más duro en ciertos aspectos. Pero lo que no queremos es hacerle perder tiempo y dinero a las familias en caso de tener que llevar a algún niño a unos aires. Entendemos que está a la altura de un entrenamiento y a partir de ahí seguramente la segunda instancia es que el niño pueda tener la posibilidad de quedar, pero sobre todo que la experiencia sea positiva, que no vaya y quede muy lejos de lo que nosotros tenemos, que esa no es la intención porque no la va a ir a pasar bien. Entonces queremos que ese niño vuelva, que le cuente a sus compañeros que la pasó bien, que fue una experiencia hermosa y no que los entrenadores de su club de origen o la misma familia o sus amigos tengan que estar levantándolo de una frustración. No pasa por ahí. Entender primero que es una buena experiencia y a partir de ahí generar lo otro que todos sabemos, si es bueno y pueda formarse como profesional nuestra institución. Ulises, ¿cómo te han recibido aquí desde el club? Imagino que llegaste hace un ratito. Y segundo, preguntarte si puede ser que estas visitas se den con más frecuencia, no solamente esta oportunidad. Sí, nosotros en el interior siempre somos bien recibidos, más con la relación previa que hay con Gonzalo, así que agradecido con el presidente y toda la comunidad. La idea es esa. Yo estoy en el interior, no vivo en Buenos Aires. Eso es lo que se ha intentado hacer con eso y al yo estar en el interior es tener más presencia, poder hacer el seguimiento del que te hablaba en un principio y tener esa relación para que no sea algo tan determinante por sí o por no. Porque entendemos que los niños, hoy el que es muy bueno, tal vez mañana no lo sea y en el caso al revés también. El que no es bueno, tal vez mañana con un proceso de formación termina siendo mejor que el anterior o tal vez el niño después de un par de años te dice que le gusta más la guitarra que juega la pelota. Así que entendemos que es un proceso. Seguramente lleva más tiempo, es más protocolar y en ese proceso del que hablaba, tal vez el jugador lo termina vele, lo termina perdiendo porque trabaja muy protocolar y muy formal. Nosotros nos dirigimos al club de origen sobre todo. Si el club de origen nos autoriza podemos pedir el contacto del padre y al niño nosotros nunca le decimos nada. Jamás nos acercamos al niño para decirle que quiere jugar en vele y al padre jamás se entera hasta que el club de origen lo autoriza. Porque volvemos a lo mismo, parece que generar falsa expectativa y no llegarle al padre o al niño. Nosotros tenemos una relación con el club de origen y a partir de ahí empezar todo lo que sea la gestión y coordinar lo que sea la llegada del niño a Buenos Aires.